Tenga mucha precaución si piensa viajar este día rumbo a Veracruz, y es que hay largas filas para cruzar la caseta de cobro de Esperanza. Por varias horas las casetas permanecieron cerradas debido a la borcadura de un trailer en el kilómetro 231 de la autopista Acatzingo, Ciudad Mendoza, con el objetivo de evitar embotellamientos en las cumbres y acelerar las labores de retiro. Las casetas tuvieron que ser cerradas, a esta hora ya está abierta la circulación, sin embargo las filas de auto son kilométricas y puede evitar la zona.